What's up chavales, como estamos hoy? Bienvenidos a una nueva tier list, en este caso vamos a hacer tier list de los jugadores de la Bundesliga de los TOTS y de los TOTS de la Arabia Saudita, solo 3, pero bueno ya sabéis los que son bastante usables, recuerda ya tenemos subido el video en Youtube de cuando jugué con estas cartas en el FUT Champion, así que recuerda si quieres ver como juegan in game, tenemos ese video y también recuerda que si estos tipos de videos te gustan, un like, un comentario, apoyaría mucho al canal, pero bueno, vamonos de una con el video de hoy, vamonos para el monitor y aquí tenemos la tier del día de hoy, tenemos God Tier, muy bueno, bueno y sin más, no hay mucho que decir, al fin y al cabo, todas las cartas son buenas, todas las cartas son usables a día de hoy, solo que hay alguna que otra que tiene un poquillo de carencias y tenemos que hablar sobre ellas, igual tenemos que hablar de las cartas que entran en ese God Tier y por qué. Para empezar tenemos a Bellingham y Delete que vamos a poner a ambos ya de una en el God Tier, Bellingham el mejor centrocampista del juego y de lejos, creo que el mejor o el segundo mejor combatiendo con su primo hermano Jude Bellingham, como que dijo, acabo de decir, con su primo hermano Ruth Gullit, no sé por qué he dicho Jude Bellingham, bueno, es el mismo, vale, es una carta increíble, noto diferencia con su carta Toti, yo creo que tiene mucha diferencia, creo que ambas son muy parecidas, así que si por lo que sea te quieres ahorrar un par de monedas, te puedes comprar el Toti, que lo va a hacer también bastante, bastante bien y como he dicho, no se llega a notar bastante. Vámonos ahora con Delete, Delete de los mejores centrales del juego, top 3, top 4, increíble, vale, el ritmo, el tiro, que diga el ritmo, la defensa, el físico y lo más importante, que creo que mucha gente no se da cuenta, esto desde un defensa, es el body type y lo grande que es y cuánto de grande tienen las piernas, parecerá una tontería, pero cuando un jugador tiene las piernas tan largas, se le nota bastante en el campo a la hora de robar pelotas, tiene un body type muy parecido a un Lucio, el típico que tiene la espalda bastante grande y aparte las piernas bastante largas, me encanta, vale, es un inabro de la pierna del medio, sin vergüenza, la del medio no la ha nombrado, no pienses más, que sé que hay muchos de ustedes que ahora mismo están diciendo, y la del medio, ¿qué pasa? No, esa no, hombre, esa no, Delete, muy buen central. Vámonos con Diaby y Diaby voy a ponerlo en muy bueno, no llega a entrar en ese god tier, 3 de piernas malas y la anoté bastante y eso que la semana anterior jugué con Salah, que también tiene 5 y 3, pero a Salah no se le anotaba tanto la pierna mala, a Diaby durante todo el FUT Champions, cada vez que le pegaba con la pierna mala, tú decías, cuidado, cuidado que ese tiro puede reventarle en la cabeza a un niño en la grada y va a tener que pagar, tú no quieres pagar, así que bueno. El resto, carta muy buena, muy rápida, las skills, increíble, cómo se mueve en el campo, increíble, muy, muy, muy bueno. Full Crook, sin más, ¿vale? Y para añadir otro, sin más, vamos a poner a Kovel, ya sabéis que los porteros, cada uno tiene su opinión sobre los porteros, a mí personalmente Kovel me ha gustado, no ha sido un portero que, bueno, este FUT Champions en verdad no ha ido tampoco tan mal y el portero lo ha hecho bastante bien, ¿vale? Así que es verdad que como repito, para todo el mundo cada portero es diferente, a mí me puede encantar Kovel, a otro no le puede gustar, así con todos los porteros. Frimpong, Frimpong es que va a ser muy difícil porque ahora lo pondrían un Go Tier al lado de un Delete y de un Bellingham, cuidado, ¿vale? Ahora, a mí me parece, si no es el mejor, a ver, el mejor tampoco, pero top 3 a día de hoy laterales del juego, así que si eres un top 3 laterales del juego, tienes que entrar en un Go Tier, ¿no? Pero es que tú después lo comparas con un Bellingham más que arriba, cuidado, ¿sabes? Yo, vale, mira, voy a ponerlo aquí arriba porque a mí me parece, top 3 mejores laterales del juego, ritmo, físico, defensa, al fin y al cabo también depende mucho de cómo cada uno juegue, para mi estilo de juego que yo ataco mucho con los laterales, esta carta es de los mejores del juego, ahora si eres alguien que no ataca mucho con los laterales, sí que es verdad que a lo mejor un Cafú o algo un poquito más contundente a la hora de defender, te puede llegar a ir mejor, pero para mi estilo de juego, Go Tier, sin lugar a duda, y para acompañarlo, Davis, el mejor lateral del juego y me la pela al resto, ¿vale? No comparto opiniones, no me digas ahora en los comentarios, pero es que yo creo que es Casi Vila, pero no, 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 este hombre me trae 5 de esquí, 99 de ritmo, una defensa y un físico increíble, Y aparte, recuerda, defensa negro por culero Y nunca mejor dicho Así que bueno, Frimpon, Davis Yo personalmente los voy a poner en la parte de God Tier Me encantan ambos Ambos los tengo ahora mismo en mi equipo titular Y hablando de equipo titular Quiero irme con una de estas cartillas de aquí, ¿vale? Para poner otra más en el God Tier Ya que mucha gente se pensará que me está tirando un triple Con Frimpon y con Davis Voy a tirarme otro triple Romariño, ¿vale? God Tier Mira Yo vi la carta el viernes Y yo sabía perfectamente que esta carta iba a ser muy buena ¿Vale? ¿Qué pasó? La probamos, increíble, ¿vale? El ritmo Casi al máximo El tiro, casi al máximo Y lo más importante, 99 de agilidad 99 de defensa Creo que tiene 95 de Compostura, 95 de regate Unos números Que en game se notan No es la típica carta falsa, no, no Se notan en game Recuerda, 5 de kill 4 de pierna mala Aparte, no es tan alto En game Es un envape Para mí Se me recuerda a un envape Es una maldita cartorra Que te aseguro yo Que si este hombre jugase Con estas stats En la Premier League Te costaría 2 o 3 millones De monedas Sin ningún tipo de duda Háganme caso Si puedes probarlo Háganlo Durante todo este fin de semana Irá bajando de precio Y yo De los mejores delanteros Que he probado hasta el día de hoy Increíble Para no ir siempre con el gotier Vamos a poner alguna otra cosa por abajo Como por ejemplo Brandt No hay mucho de qué hablar Cartas sin más Igual que Hoffman Y para Voy a poner Vamos ahora a rellenar el bueno Ya que el bueno lo tenemos un poquito por ahí Voy a poner a Colomuani en bueno Ha habido mucha gente Que me dijo durante la semana Zenpai Prueba Colomuani Que te va a gustar mucho Se llama Zenmu bueno Lo probé en la copa No en el FUT Champions Pero lo probé en la copa Tots A ver No es malo Para nada Para nada Pero ya está No No me llegó a llenar A la hora de Hostia Esta carta Destaca No No me estaba destacando Para nada Se me recuerda a un Hurricane Solo que un poquito mejor La verdad Y por el precio Si que es verdad Que es una carta Bastante buena Pero tampoco Sinceramente Puedo llegar a ponerla En el muy bueno O en el gotier No se yo No me ha gustado Otra carta que entra en el bueno Es Sané Y creo que Sané Te podría llegar a entrar Hasta en el sin más Es una carta Que La probé en el FUT Champions Y me pareció bastante A ver Como todas las cartas No son malas Pero cuando Juegas el FUT Champions Con un Romariño Con un Davis Con un Davis O con un Diaby Con un Musiala Un Enkunju Un Goresca Un Mané Un Talisca Y pasas de eso A un Sané Te das cuenta De la diferencia Que hay entre unos Y otros Una carta Que para muchos equipos Va a ir de puta madre Pero a día de hoy La mayoría de gente La va a dejar pasar Creo yo Marco Royce SBC Vámonos con los dos SBC Rápidamente Y quiero poner a ambos En el muy bueno ¿Vale? Royce Voy a decir que es un SBC Que yo creo que lo puedes Dejar pasar Si no lo has hecho ¿Vale? Es un SBC Que es una carta Que Y bueno Y Guerreiro también ¿Vale? Ambos ¿Por qué? Es una cosa Que yo me acuerdo Que lo puso Clauzeño en Twitter Y yo lo comparto siempre Y es que Son cartas Que la jugaba Que jugaste con ella El FUT Champions Pasado Bueno Con Guerreiro Ni eso Guerreiro Te lo has hecho Ayer O hoy El SBC Este fin de semana Salen 10 cartas iguales Que esas dos Y no lo vas a usar Porque te va a tocar Un sobre Y lo vas a cambiar De una Marco Royce No destacó En el FUT Champions Lo hizo bien De puta madre ¿Vale? Lo hizo muy 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 bien Pero Te das cuenta Que es una carta Que Para este fin de semana Vamos a tener 3 cartas 4 cartas iguales Y hazme caso Que tampoco va a jugar Mucho con ella Si estás dudando Entre Saint Maximin O Marco Royce ¿Cuál me gusta más? Saint Maximin Me llegó a gustar más Tiene 5 de aquí ¿Qué le hago yo? ¿Qué le hago yo? Si Shabbat Tiene 5 de aquí Son tonterías Guerreiro Buena carta Pero tampoco me llegó A gustar bastante La Croa Y Slotterback Slotterback Voy a ponerlo en bueno La Croa En muy bueno Ambos Sinceramente No me han llegado A gustar tanto ¿Vale? Creo que son cartas Que bueno La Croa Sí que puede llegar A entrar En algún que otro Equipo extra Pero son dos cartas Que me quedo Con saliva Me quedo con Para mí No se me viene A la cabeza Pero De los Dos centrales Que han salido Los más flojillos Creo yo La Croa Sí que tiene Mucho ritmo Estilo otro Pero es una carta Que creo que es Un poco inconsistente A la hora de que Un partido Me la hacía de puta madre El siguiente partido Bueno El Shabbat ¿Sabes cuando los imanes Se pegan? Pues al revés Cuando no se pueden pegar Los imanes Por lo mismo El Shabbat Un partido era un imán Y de repente Giraba un imán Y al siguiente partido El Shabbat no cogía ni una No sé qué le pasaba A ese hombre Pero bueno Lo dejamos así Por ahora Kimmich Gautier Sin lugar a duda Musiala Gautier Nkunku Gautier Goresca Gautier Mané Gautier Ronaldo Gautier Taliska Gautier ¿Vale? Vaya locura Es lo que yo acabo de hacer Pero bueno No me importa Vamos a hablar Poquita a poco Sobre cada carta ¿Vale? Kimmich Me encanta Probé el Winter White Card Y el Winter White Card Me pareció una puta basura Lo digo así de fácil ¿Vale? Esa carta Me pareció horrible La probé Bueno Tenéis el vídeo Cuando probé las cartas más raras De FIFA 23 Que es una carta que Kimmich Winter White Card No te lo encuentras Y por algo es Uno porque estaba bastante caro En su tiempo Dos El Shabbat De cada pedazo Ahora El cambio a este Kimmich Se nota bastante En el ritmo En el tiro En la defensa Pero más que nada En el ritmo Y la agilidad Es un jugador Que se me recuerda mucho Este Kimmich Al típico Kanté De otros años Porque no es un jugador Bastante grande Es un jugador Pequeñito Por decirlo así Para jugar En el medio del campo Ya que este año Es muy importante Tener jugadores grandes Bueno Kimmich No es así Kimmich Querer robar la pelota O que te la pasen Y un poquito de amago E irte para allá Y esto y lo otro Kimmich es tu hombre ¿Vale? Recuerda eso Kimmich He is him He is him Y Goretzka También ¿Vale? Goretzka Es mejor que Kimmich 100% Vale Goretzka Tiene unos números Pero es que te juega igual Que los números Vaya cartorra Probé En el FUTChampion Goretzka Con Bellingham Y siento mucha pena Para toda aquella persona Que se cruzó Contra mí Porque yo recuerdo Que si no era uno Era el otro Si no te robaba La pelota a uno El otro llegaba Y te decía ¿Qué pasa? Tu hermano Me da la pelotilla esa Es como cuando te viene El típico gitanillo Por la calle Perdona Corae Tu tienes hora Pero no hora de reloj Sino hora del teléfono Es que son diferentes horas A ver que tiene Igual hermano Entre los dos El Joshua Y el Johnny Vaya panda De sinvergüenza Los dos En el medio del campo Cristiano Ronaldo No lo he probado Pero al fin y al cabo Es Cristiano Los números que tiene Si que es verdad Que por lo que cuesta Ni lo pagaría ¿Vale? Por eso no jugué El FUTChampion con él Porque cuando yo entré Al FIFA Y vi que el Chapa Costaba 8 millones Y digo Yo ya tiene que comprar Porque sé que mañana Me va a bajar a 7 Y es verdad Cuando acabé de jugar Ese FUTChampion Estaba en 7.5 Si que rebotó después Pero bueno Al fin y al cabo Yo lo hubiera vendido En 7.5 Y haberle perdido Un millón Mané Me encanta Y yo Mané En serio Tales No, no, no Romariño 2.0 ¿Vale? Son muy parecidos Romariño y Mané Se me parecen bastante Creo que Mané A la hora de Juego aéreo A la hora de Si eres alguien Que juega mucho Por el juego aéreo Si eres alguien Que juega mucho A lo mejor En el No tanta agilidad Creo que Mané Te lo va a hacer mejor Si eres alguien Que regatea muchísimo Romariño Va a ser mejor ¿Vale? Pero son dos cartas Bastante parecidas Y los dos delanteros Que más he disfrutado Este fin de semana Musiala Tampoco lo he probado Y tampoco En Kunku ¿Vale? No os voy a mentir Ya sabéis que Yo soy claro Y al fin y al cabo Cuando una carta No la pruebo Lo digo sin ningún Tipo de problema Pero al fin y al cabo Coño, son cartas buenas Tampoco hay que venir A arriba De si no Como no la he probado Sin más Tampoco En Kunku Tiene los números Para ser de los mejores Del juego Musiala Igual de lo mismo Taliska Si lo probé Y te voy a decir Que Taliska En verdad Para mi opinión Personal Yo hasta te lo podría Bajar al muy bueno Te lo voy a dejar Por aquí Pero yo cuando Jugué con Taliska Y con Romariño Disfruté más A Romariño Que a Taliska ¿Significa que Taliska Es malo? Nao, 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 nao Amigo Muy buena carta Solo que Otro El otro me pareció Mucho mejor Pero bueno Creo que me he pasado Con el Gautier Pero que si te pones A pensarlo Mira Bellingham El mejor O de los mejores Del juego en su posición Delete Lo mismo Frimpón Lo mismo Davis Lo mismo Kimmich Lo mismo Korezka Lo mismo Mané Lo mismo Es que al fin y al cabo Es que Ha sido creo que una muy buena semana A la hora de contenido A la hora de jugadores Mejor que la semana de la Pemmerleague Ponme en los comentarios Que te ha parecido esta tier list Y dime si me he fumado un porro o no Yo creo que no me he fumado ninguno Yo creo que estamos en lo cierto Si te ha gustado Deja tu like Un comentario Nos vemos en el siguiente Peace out I'm 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 Gracias por ver el video.